Nuestro amor es el secreto Nadie lo puede saber Tú te irás camino abajo Yo atravesando el atajo Te espero al atardecer Como lecho nuestro río Grillos como sinfonía Y me llena de alegría Saber que tu amor es mío Más te regreso a tu casa Por el camino de abajo Yo sin perder la esperanza Atravesando el atajo Atravesando el atajo Música 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 Música